Y esto es tuyo, intelectual Ay, tamales El otro día yo me fui a la playa y me comí un rico costelito Un costelito de cangrejo fino y me salió una especie de pasito Es un pasito rico y sabrosito que aprendí rápido y facilito Ahora bailo siempre de ladito y me critican por bailar rarito Ahora toda la gente me vacila por no bailar como antes lo hacía Ya no me gusta a mí, ya no me gusta a mí, ahora me gusta a mí, como cangrejo yo Ahora me gusta bailar como el cangrejo Ahora me gusta bailar como el cangrejo Ahora toda la gente me vacila por no bailar como antes lo hacía Esta negra candelaria sí que trae pura candela Cuando ella baila la cumbia desbarata la cadera Donde sabe que hay un baile es la primera a llegar Y si no toca el conjunto se empieza a desesperar No hay sábado ni domingo Que no vaya ella al baile Porque esa es su visión Esa negra se deja de ir Y no hay una canción Que de, que de bailar Y cuando termine el baile ya quiere más y más Cande, sí que tiene aguante Cande, no hay quien la aguante Cande, sí que tiene aguante Y no se cansa de bailar Cande, sí que tiene aguante Cande, no hay quien la aguante Cande, sí que tiene aguante Ella quiere más y más Cuando besamos a una chica Y llegamos a la orejita Y si vemos que cierra los ojos Seguro que están viendo estrellitas Si recorremos todo el cuello Y algo caliente se le sube Y es cuando ya estamos seguros Y anda volando por las nubes Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Si recorremos todo el cuello Si algo caliente se le sube Y es cuando ya estamos seguros Que anda volando por las nubes Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Esta noche cena pancho Porque ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ay que el hombre que tiene amantes Quiera o no quiera Se le nota En casa siempre se agota Y en el otro lado Se bota La mujer que se disgusta Porque su novio la cela Seguramente que tiene más amores que novelas Oye bien Cuando el río suena Piedras trae Cuando el río suena Tracatrap Cuando el río suena Tururú Cuando el río suena Piedras trae Un río suena Sabor, sabor Ya se agarró Sabor, sabor Y es que el diablo lleva un cuaderno de sus clientes preferidos Y apunta en bras y maridos nombres completos y cuernos Ningún amor es secreto si más de dos ya lo saben Secreto será lo que hagan y las manos se laven Oye bien Que cuando el río suena, piedras traen Que cuando el río suena, placa, placa Que cuando el río suena, dururú Cuando el río suena, piedras traen Braseo, braseo, oh, oh, joralejo Saborcito Bailando te conocí, bailando dije que sí Y en una noche de amor, loquita quedé por ti Fue tanto, tanto el amor, que mareadita quedé Sin una gota de alcohol, de ti yo me emborraché Si bailamos pegaditos Sin respirar los dos juntitos Seguir a este meneíto Despertar apretaditos Y me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorado Bailando te conocí Bailando dije que sí Y en una noche de amor, loquita quedé por ti Fue tanto, tanto el amor, que mareadita quedé Sin una gota de alcohol, de ti yo me emborraché Si bailamos pegaditos Respirar los dos juntitos Seguir a este meneíto Despertar apretaditos Y me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorado ¿Qué pasó? ¡Alguien niño! Si bailamos pegaditos Respirar los dos juntitos Seguir a este meneíto Sin despertar apretaditos Y me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorado ¡Hogas Petra!